¿Dónde están los muebles? ¿Qué opinan, muchachos? Díganme, ¿les gusta? Yo amo nuestro nuevo salón. Es como si fuera otra casa, es extraño. Muy extraño. Eran muebles muy antiguos, había que cambiarlos. Pero eran parte de la casa. Eran nuestros. Recuerdos familiares. Estos se llenarán de recuerdos también. A mamá no le va a gustar. De eso estoy seguro. Bueno, soy para各 autonomous. Si no la va a gustar.